Hola amigos, sean bienvenidos a otro vídeo El día de hoy estamos aquí con mi compa Rubén Nos va a estar contando un poquito de su experiencia De aquí en Irlanda, ya lleva un ratito Entonces a lo mejor nos puede servir lo que ha pasado aquí en Irlanda Y pues a ver, a ver qué nos puede contar Pues gracias, primero que nada A ti güey, muchas gracias güey Saludcita güey antes de... Antes de todo, juguito de uva Juguito de uva, sí, un tecito A ver güey, ¿cuánto tiempo llevas ya aquí güey? Fíjate güey, el sábado pasado cumplí tres años Apenas el sábado pasado El sábado pasado que fue 21 de enero cumplí tres años güey Volé en el año 2020 Y pues ya estamos a 2023, entonces ya Tres años güey Se va, se va rápido güey Está interesante, ¿no? O sea, vamos a empezar desde, desde, desde tus inicios ¿Cómo, cuándo llegaste? Bueno, primero, ¿de dónde eres güey? Soy de Mexicali, Baja California Este, de, pues tú sabes, es una ciudad en el, la frontera, unas dos horas de Tijuana ¿Y, y, y, ¿por qué te dio por venirte? Fíjate, yo estudié medios audio, eh, audiovisuales Entonces, es una carrera como que, bueno, mi, mi meta era como que dedicarme al cine Entonces, ¿qué es lo que es lo que ahí, este, este pasa güey? Este, esa área tú sabes que te piden que seas bilingüe 100%, güey O que, o que tengas un nivel de, de inglés avanzado que te ayude a resolver cosas rápido Entonces, cuando yo estaba en la uni, que te digo, 2013, güey, 2015 Yo aplicaba, güey, así a las, a las, pues películas que se, que se, que se hacían por allá Pero como yo no sabía inglés, pues sentía que no me agarraban, eh, pues también lo que era por no hablar inglés Entonces, me gradué, ah, es que me brinqué, güey, espérate, güey Este, yo me fui a Chile en el 2014 por intercambio Entonces, como que, sí, por la universidad Sí, por la universidad, es que te vas seis meses y ya te regresas Entonces, eso, yo lo traía porque siempre trae esa, yo esa chispa de, de yo querer irme a una parte Yo vivir solo, o sea, yo vivir solo, pues pagar una renta, hacerme una cena y pues yo estar solo, ¿no? Eso me abrió mucho, eh, pues panorama de que, ah, pues no es tan difícil irte O sea, si me explico, tanto a los países, a los, a los que te vas Y de donde, de donde tú te vas, te abren tantas puertas para que tú te vayas Y para que te, para que te quedes Entonces, me voy a Chile, regreso y como que traigo todavía esa chispa, güey De que, ah, pues quiero aquí ir más, más lejos, ¿no? ¿Cuánto tiempo te fuiste a Chile? Seis meses, güey Fue de febrero a agosto, a julio, güey, febrero, agosto por ahí Y ya después de ahí nace tu, tu espinita de vámonos todavía Sí, güey, sí ¿Y cómo te llegó Irlanda, güey? Si habías ido Y fíjate, güey, yo no me, no me quería venir a, eh, para acá, güey Yo tenía, mi plan era primero Nueva Zelanda, güey No sé por qué, como que me da esa idea de que, ah, queda más lejos, más exótico, güey, ¿no? Sí, sí, sí Y luego, haz de nota que yo quería estudiar una maestría allá en Nueva Zelanda Pues que era como de cine, güey, ¿no, güey? Pero estaba bien caro, güey O sea, Nueva Zelanda creo que te cobraba, güey Para ese entonces, güey, no sé, ahorita había, ahorita yo creo que está más, mucho más caro, güey Tienes que pagar tu curso Ponle que eran 10 mil dólares canadienses, güey Aparte tienes que pagar mil dólares canadienses por mes que ibas a estar allá Entonces, si la maestría era de dos, de dos años, güey O sea, de dónde ibas a acá, entonces Y también te dan, también puedes trabajar Sí, sí, igual, igual que acá, güey Entonces, como que empiezo a eliminar las opciones que yo también quería Pero entonces, un amigo de Mexicali se vino, se vino también para acá Pero él se vino mucho antes Pero a mí se me quedó, oye, pues este güey se fue para allá Porque no le, pues, preguntó cómo está el rollo, ¿no? Y ya cuando me empezaste a decir, güey, de que No, pues tienes que dar, pues pagar un curso Y aparte tienes que pagar 3 mil euros para que compruebes Que tienes para vivir, ¿no? Por lo menos tres meses Dije, ah, pues se me hace más fácil, ¿no? Y dije, bueno, igual y sí, sí, igual y no, a ver, igual y... Y, ah, y luego me dijo que había esa ventaja De que pagabas un curso y podías renovarlo dos veces Que eran ocho meses por curso Sí, por curso Entonces son dos, son 24 meses, dos años Y dije, ah, pues igual y hago los años Y veo si me quedo, ¿no? O mínimo ya aprendes inglés y después ya te vas a otro lado Sí, y así fue que no fue tan fácil Porque yo andaba con una morra allá Ajá Y eso fue en el 2018, 2019, güey 2018, bien, entre el 2019, güey Terminé con la chica esa como en 2000 Justo en 2018, güey, a finales Y no sé, como que esa idea de ya estar libre, güey Me reactivó otra vez a esa idea de Ay, sí, y si me voy ahora, sí Y ya fue en el 2019, güey Y le empecé así a ahorrar, ahorrar, ahorrar Y lo que me llegaba de lo de mi, pues, trabajo Y lo de mi segundo empleo Este, lo mandaba para acá A lo del, a lo del, este, curso Y ya trabajabas en esa parte de audiovisual, ¿verdad? Trabajaba para el gobierno como en el área de comunicación Ah, ok Este, y aparte yo hacía bodas Y quinceañeras los fines de semana Ah, güey Y le jalajan, entonces, no sé Por ejemplo, a mí, en ese A mí ahí sí me fue bien Porque yo pude ahorrar todo lo del, lo del, el, el, el curso Y aparte me traje otra, otra, otra feria más, o sea Cuando, cuando te viniste Bueno, ¿con qué escuela te llegaste? Con Icote Con Icote Con Icote, sí, bueno ¿Y tú, y te fuiste agencia o te venía? Yo, yo, yo solo, güey Los, no me acuerdo cómo Yo creo que le, le puse en Facebook Ah, este, English Courses Cork ¿Y ya tenías en mente Cork o? No, 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 es que, ajá, todo fue súper rápido No sé, le puse English, English Courses Cork Ajá Y me sale, este, me sale esa, ¿no? Y ya, pues, este, era una chica que, la asesora era una chica que vivía en Monterrey Ah Y súper buena onda, o sea, este, no, pues, a ver, ¿cuál es tu plan? ¿Qué quieres hacer? Y yo, no, pues, quisiera un curso de seis meses, este, no sé, que me puedas Y me dice, ah, ¿lo quieres aquí en Cork o en Dublín? Yo les diría a los que se quieren venir que chequen eso porque Muchas escuelas tienen dos sedes o tres sedes Ajá, la misma, creo que, bueno, de las que ahorita hay que ser aquí Aiko desde Zuna, eh, Seda también es otra Sí, man, sí, sí Eh, Erin, Erin School también tiene Y que sé que, por seguro que tiene en Dublín y aquí en Galway Y unas hasta en Limerick, que es la tercera ciudad más grande Sí, Limerick, Galway, este, y hay otra, como una ciudadcita que está arriba de Dublín Eh, no, está muy raro, este, pero, pero también he visto que ya se están extendiendo más Sí, como, es que, no sé si sea por el problema de las casas Uf, es cierto Que se, que se quieren expandir más, o sea, quieren llegar a pueblos donde las personas ya van a empezar De hecho, hay personas que me han escrito, también me han dicho eso Que a veces están eligiendo ciudades más, sí, para ver si hay mejores, este, casas Sí Pero, bueno, en fin, entonces, te viniste con ellos Bueno, tú te viniste con la escuela, ya traías ahí, elegiste Dublín y Cork, ¿te entró de la...? Dije Cork porque dije, para hacerte sincero, güey Bueno, Mexicali no es nada de esta ciudad grande, güey No sé qué le traigo yo, no sé si es un miedo, como un respeto a las ciudades grandes Ah, ok Entonces, cuando me decían Dublín, no, ¿qué es la ciudad de Dublín? Yo me lo he imaginado, puta pinche, Nueva York, ¿no, güey? Y no sé, como que no, mucha gente, no, mejor me voy a otro más, algo más tranqui, pues Cork Cork ahorita ya está como en una transición de ciudad grande, pero aún se sigue como que Sintiendo Sintiendo que es como más ciudad chica, más local, ¿no? Sí, sí, sí Es que, güey, vendí todo, güey Vendí así todo, este, vendí mi equipo de cámara, equipo de foto, güey Pagué el curso O sea, así al chile, güey, había juntado 13 mil euros Ah, ok, ok Junté yo, ya sí, en un año y tres meses, junté 13 mil euros Pagué el curso que fueron, a ver, entonces, pues a mí me costó 2 mil 500 No sé si me lo vendieron más caro por ser nuevo, güey, no sé No, está bien, no, no Este, pues fue, pero eso fue hace tres, tres años, güey, este Y me quedaron como ocho, quinientos, así ya Pues por eso yo llegué y empecé a disparar a comprarme ropa Y la verdad que eso sí fue un error, pero pues allá, a final de cuentas Salió Todo salió bien, güey Sí, me traje mucho Te sorprendiste, yo creo que cuando me vine, creo que, o sea, yo dije, bueno, son tres mil Sí, vale Y después cuándo junto, ¿no? Sí Y creo que traje como cuatro, quinientos, algo así Pero es que, es que yo, es que ahí está este otro Como yo ya, cuando yo venía para acá, yo ya tenía el plan de estudiar algo Ah Entonces yo, yo, por eso yo junté de más Por si se habría la oportunidad de yo estudiar aquí Tener algo ya, algo ya ahorrar Entonces, haz de cuenta que de esos ocho, güey Pues ya de los gastos y eso de que me moví como tres veces de casa, güey De esos ocho, seis o cinco se fueron a la maestría, güey Que la maestría pues fue completa, güey, o sea, no me dieron beca, güey Sí, 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 güey Muy irlandés No, ok, 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 entonces hiciste, llegaste al curso Sí, mano Ya tú ya tenías la idea de, después de lo de inglés, voy a, voy a ver si estudio otra cosa Sí, mano Ok, ok, ok Y, ¿qué tal ha estado tu inglés? Uff, no estaba mal, pero tampoco era bueno como para sostener una conversación Uy, luego con el acento irlandés le batallé y todavía, eh O sea, tengo tres años ya aquí y aún así, si no presto atención cuando me están hablando Los irlandeses, güey, se me va el rollo, güey, no les puedo entender Y eso que, por ejemplo, mi novia es, pues, irlandesa Su papa es, pues, es un señor, ya, ya, pues, es un señor Entonces su acento ya es muy marcado, güey Y a veces no, no, no le puedo entender, güey Sí, güey, ¿qué dijo? Ah, ok, ok Sí, sí, es normal, yo también, igual, o sea, creo que nos pasa a todos los que llegamos Eh, poco a poco tratas así de afinando, pero, sí Mi primer curso fue pre-intermedio ¿Qué fue como B1? No, es como A2, yo creo Entre A2 y B1 Ah, ok, ok, a 2 de 1 Y con cuánto, bueno, te aventaste, ¿cuántos cursos te hubiste? Pagué los dos, los, pagué los tres cursos Ah, ok, pagaste los tres cursos O sea, eh, ¿y te recuerdas a lo mejor cuánto iba subiendo de nivel o no? Por ejemplo Porque yo me acuerdo que en el mío, como cada, cada tres meses subía de nivel Lo subían Sabía de nivel Ah, de, dices de nivel, de tu nivel de inglés o de, o de, o de, o de presión Empecé, no, no, de nivel de inglés, sí, de B1, B1, B2 y C1 Sí, sí Eh, fíjate, cuando yo llegué acá, yo sabía que, pues para mí era un rato como aprender el inglés, ¿no? Entonces, yo lo que yo empecé a hacer fue que empecé a salir con gente local Actual Este, entonces, pues de, quieras o no, pues como que lo escuchas, lo haces pues tu inglés Y eso yo lo noté en mis clases Notaba que ya mi inglés era un poco más fluido, entendía más rápido Al escribirlo también ya era como natural Ya no era de que, ah, que, ¿cómo es eso? No, ya era como que ya venía natural Entonces, en enero, pues yo era a uno, pues era pre-intermedio Y luego se pararon las clases porque hubo COVID, güey Ah, lo de COVID Sí, es que a mí me, me tocó aquí el COVID así, güey, enterito, güey Regresamos, pararon clases en, en marzo, güey Yo creo que para marzo, güey, yo ya era intermedio, güey Creo, no me, no me acuerdo bien Entonces, fue, eso fue en el 2020 Como para octubre, diciembre ya era como pre-avanzado Creo que era pre-avanzado, no, no me acuerdo Pero sí, brinqué muy rápido Yo como de pre-intermedio a C1 Porque yo ya estaba aplicando para una IELTS Ah, ok Simón Yo en el 2020, a finales del 2020 Yo ya quería, ya estaba seguro que iba a aplicar a una, al, al master Entonces ya como que yo le empecé a echar más ganas a leer más A escuchar la radio, no sé, güey, tipo Ya más cosas en inglés Sí, más cosas en inglés, ya, ya todo, ya lo hacía O sea, cosas simples como cambiar mi celular El setup de español a inglés, güey, ya, o sea, cosas así Yo creo que yo me sentí, me empecé a sentir cómodo Acabando el segundo curso Ah, igual, sí Acabando el segundo, como que ya dices Ya creo que me puedo, ya voy a buscar un trabajito Porque ya entiendo bien Sí, sí Yo, yo igual ¿Tu primer trabajo de qué fue? Fue de cleaner en el Mercy Hospital Fue desinfectando cuartos con COVID ¡Ah, suma! Sí, o sea, me fue, pero... O sea, te fue, te fue mal dentro de la pandemia Pero hubo un problema de trabajo Pero hubo, ajá, hubo, es que esa fue la, este, otra, güey Haz de cuenta, yo llego en el, en el 2020, güey Ajá ¿Qué pasa? En, en marzo, güey, llega la noticia, pues, del COVID, ¿no? Que ya, ya es una, eh... Pandemia Pues, pandemia del mundo Y entonces la escuela cerró, güey Yo, fíjate, güey, por pura suerte, güey O no sé si fue suerte o fue algo que yo ya, ya, ya lo había hecho Yo había aplicado para mi revenue, para mi revenue, mi PPS number Lo hice un mes, lo hice como en febrero, güey Pues, para eso entonces, pues, todo era más rápido Pues, tú ibas sin cita, güey O sea, no ibas sin cita Te parabas y si había tiempo, te, te atendían Entonces, me llegó, fíjate, me llegó mi PPS justo antes de, eh, este COVID Ah, uff Y entonces, que cierra, cierra todo Y, pues, los supermercados, hospitales, son, eran los que nomás estaban abiertos Entonces, yo encontré, me acuerdo que entré a este, a esta app que se llama Indeed Ah, Indeed Y le puse Cleaner full time y me salió un shingle Apliqué para Mercy Mercy Hospital Y me hablaron hacia los... De volada, ¿no? Sí, de volada, no Yo no hubiera aplicado No, es que, ajá, es que era eso Yo me quedé, ¿por qué me hablaron? Me hablaron, pues, tan rápido Dije, güey, güey, está mi renta, ya fui No, no, pues, que mira, aquí vas a hacer, vas a hacer esto No hay COVID todavía Y, guau, mentiroso, o sea, y llegué a los, a los madrazos, o sea Y me pusieron en la, en la noche, güey, todavía Yo trabajaba de, de ocho de la noche a ocho de la mañana, para ese entonces el saldo, el, el mínimo era de diez ochenta, güey, pero yo ganaba once, veinte, güey, porque trabajaban Y luego, y luego a veces el gobierno dijo, güey, ¿sabes qué? Los que quieran ya trabajar, esto no se está parando, los que quieran ahorita trabajar más de cuarenta horas lo pueden hacer, y sí, o sea Aprovechaste Mi supervisora me dijo, ¿sabes qué? La cosa se está poniendo más fuerte, pues, creo que vamos a ocupar como que vengas horas extras, si tú quieres, ah, pues, va Este, y, y, y empecé a ahorrar, así de que a veces, en una semana yo llegué a trabajar hasta sesenta horas, güey Sesenta horas, fíjate, güey, era una, era una friega, así de que, no es que, no dormía, güey No, yo, yo me acuerdo, yo tenía un amigo, yo, yo, yo cuando entré, o sea, yo cuando llegué a trabajar directamente a un restaurante de comida rápida Ese, por ser comida, tampoco se agarró Ajá, todo lo que era comida, güey Y, y, y también fue un montón de, de trabajo, yo estaba en Middleton, entonces la tienda que estaba allá Cerraba temprano, pero tienen otras tiendas aquí en el centro, y esas cerraban como dos, tres de la mañana Y yo tenía los conmigos también que terminaban sesenta horas Es que era, 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 era eso, por ejemplo, para gente que quería ahorrar como yo, porque yo ya sabía que yo ya quería hacer un, un más Entonces dije, no, pues, una feria extra no me va a caer bien Y luego, pues, todo, todo estaba cerrado, pues, ¿qué iba, qué, qué iba a hacer? Sí, o sea, o sea, por mi paz mental y financiera, si lo puedo decir Pues dije, no, pues, me voy a aventar a los, a los madrasos Y te aventaste, ¿cuándo, toda la pandemia? Sí ¿Cuánto tiempo trabajaste? 2020, marzo, y me fui de Mercy Hospital en julio de 2021, güey Año y medio, bueno, como año, año y tres, y tres meses Pero, eso sí, cuando se me, se me topaban, eh, bank, bank holidays Ah, sí, los días festivos, ajá Los días festivos, pues ya es que aquí lo pagan triple, doble Doble Es el tuyo más otro Más el otro extra Este, hubo un, hubo un mes, güey, de payment, de pago, me llegaron tres mil doscientos seguros, güey O sea, sí, sí, conviene Es que es eso, es que mucho, lo que yo les diría, o sea, sí está bien que se vengan Pero vénganse con un plan de qué quieren hacer Si quieren viajar nada más, pues ocupan dinero para viajar Sí, es cierto, sí, es cierto Si quieren venirse a estudiar algo extra, un, un, un posgrado Pues tengan en cuenta que no es, no es barato aquí Exactamente, eso también quiero hablar contigo De que el, el curso de inglés es una, es una cosa Eh, a veces preguntan, oye, ¿y qué crees que tanto se puede conseguir trabajo? ¿Qué oportunidades hay de quedarse? Le digo, ¿se puede? O sea, ¿no conoces gente que sí lo hace? Pues está perro Eh, tienes, eh Hay formas Hay formas y tienes que, hay, hay lista de crítica de skills Que son las, las que a lo mejor el país en este momento está necesitando más Y entonces tiene más posibilidades de que te den visa de trabajo Y la que siempre hemos sabido es, por ejemplo, IT, lo de sistemas Sistemas, se ve que hay muchísimo y todo el sistema tiene muchas posibilidades en conseguir El inglés, claro que es necesario Pero a eso vienes, al principio aprovecha estos dos años en aprovechar el inglés Pero durante ese tiempo aprovechando También tienes que trabajar porque Si al final no te, si al final no te da el tiempo para, para conseguir un trabajo La única forma sería a lo mejor estudiar una, una especialidad Una especialidad, sí Una maestría, que fue lo que tú hiciste Sí Pero tú ya tienes en mente eso al principio Que a lo mejor mucha gente dice, ah, y luego veo Y está difícil, es difícil, es difícil agarrarla Y bueno, cuando, a ver, otra cosa antes de que nos vayamos a esa parte Cuando, ¿cómo, cuánto te tardaste tú en sacar la visa cuando llegaste? Uy, ahí sí me, ahí sí me fue bien Porque yo antes de venirme para acá Yo ya había apalabrado un cuarto Ah, ¿y cómo lo hiciste? Mucha gente que yo no Métanse a Facebook A Marketplace Busquen cuartos Y yo empecé a mandar mensajes Oye, ¿sabes qué? Pues me voy a ir para, para allá A tal fecha Que es un riesgo, fíjate Yo mal, yo malamente Yo, no malamente Pero a lo mejor me arriesgué mucho Es que ahí está una, una historia ahí media Media A ver, cuéntala Interesante Pues bueno, yo contacté a, pues Llegué a un cuarto En Valincolic Valincolic es una, una, una ciudad Que está a unos 20 minutos Del centro De, de, ajá, del centro Pues ya, ¿no? Les mandé ahí por, por inma Oye, pues que soy de acá Este, quiero, me voy para allá Para tal fecha Pues quiero saber si Mire tu cuarto Pues quiero saber si puedo aplicar Me dijeron, ah sí O sea, yo sin, sin, sin trabajo Sin visa Me dijeron, no, no, sí Nomás, mira Si quieres, dame tus, tus datos Pues que era el nombre Y mi correo, ¿no? Este, y si, y si quieres Te marco tal día Y, y ya, dependiendo como vaya Vamos a, a tener una charla Con todos los de la casa Vía online Ok Entonces primero tuve una charla Con un chico Que creo, era Marcos Me acuerdo De Madrid Y después Ah, como a los días Tuve una charla En el, así Vía online Con los, los, los No, pues Me, pues preguntan No, pues De donde eres Que vas a hacer Este, fumas Tomas Que siempre te Te preguntan Siempre te preguntan eso Eres limpio, ¿no? Es como de No, la verdad Soy un puerco Que digas Sí, ando bichi por la casa La verdad Me gusta hacer fiestas Casi no limpio Sí, y pues uno Tiene que ser lo más Honesto posible Pero al mismo tiempo Eh, no Tienes que venderte Tienes que venderte Y, ajá, sí Bueno, y en total Que me dijeron Mira, vamos a hablar Con el landlord Casi, casi Es 80% tuyo Nomás queremos Hacerlo con él Pues para que sepa ¿Y si hiciste el grupo? ¿Si hiciste la charla con todos? Sí, sí, sí Incluso con el landlord ¿Y fue en inglés? ¿En inglés? No, con los de España Fue así en español Pero con el landlord Fue en inglés ¿Y tú de yes or? Sí, sí Y así, ah, ok Ya, ya, ya Ok, oh, thank you Understand, understand Pero, o sea Tuve una suerte De encontrar La casa Pero Después me dicen El landlord Que si es tuya Pero vas a tener Que pagarme ya Porque Mucha gente Me lo está pidiendo Y si tú la quieres apartar Y yo, güey Yo te hablaba Que yo eso fue como en diciembre Y yo tuve que mandar el mes Y el Tuve que mandar el mes No Fue El depósito Y la mitad del mes Pero fue un riesgo Porque Sí, sí, claro Ese es el primer riesgo De los fraudes aquí Pero yo ya había tenido Una charla con ellos Pero, oye Pero lo que se me hace O sea, tú tuviste charla Con los integrantes De la casa Sí Así Por Facebook Live Oye, y esa casa ¿Por qué la estaban rentando? O esa habitación ¿Por qué la estaban rentando? Estaba libre Pero ellos Ellos rentaban la casa completa En Landlord O ellos la rentaban Cuarto Rentaban Rentaban el cuarto En Landlord Y estaba uno ahí Este libre Eso está interesante Creo que es la primera persona Que escucho ¿Qué fue eso? Porque Ahí estaba otra Yo cuando llego para Pues para acá Yo no Yo llegué en la noche A Cork Entonces, ¿qué pasa? No pude conseguir el chip Todo estaba Entonces, pagué un taxi A Valencolic Sin haberles avisado ¿Cuarenta euros? Sin haberles avisado A mis housemates Que yo iba para allá Entonces, nadie me respondía Mi celular Y dije Puta, ya me Ya me Ya, ya Se quedaron con mi dinero Le marcaban Landlord No, es que fue una Una historia, güey Resulta que yo no podía Dar con La casa, güey Yo le pedí Al taxista, güey Su celular Para yo marcarle Al Landlord, güey No me respondía El Landlord, güey No me respondía Pues ya eran Pues las nueve de la noche Diez Pero él ya sabía Que yo iba a llegar Ese día Y mis housemates Sabían que yo iba A llegar a esa hora Pero yo no les dije Ah, ya Aterricé Ya voy para allá Entonces, el taxista Se desesperó Y dije No, es que ya Te tengo que dejar aquí Porque ya me tengo que regresar Y dije No, pues aquí déjame Ya O sea, me dejó ahí Me tiró En Malincoli, güey Mis maletas Yo sin inglés, güey Sin celular Nada, güey Entonces me fui por la calle Y al quien Me Encontraras Oye, sabes qué Sorry Soy de México Mira, llegué para acá Tienes un celular Que te pese Obviamente Miran a un latino En la noche En dos malletas En dos malletas Bueno, total Llego a un pub, güey Un pub de De señores Ahí en coro, güey Así como en las pinches Películas, güey En las puertas A veces que Así con los malletas Y todos acá Se me quedan viendo Yo, güey, yo bien nervioso Sí, por eso soy una persona Muy nerviosa, güey Y este, no, güey Yo con mi inglés, puta Tartamudeando Pero un chingo, güey Les explicaba como podía, güey Entre mi Ansiedad Nervios Miedo, güey Es como que Mera respiración O sea, no podía hablar, güey Entonces, un señor Como que notó mi desesperación Me dijo, a ver, ven Así un señor En un bar, güey Así en la barra Sin hallar un pedo Así, güey Con las guines, güey A ver, mijo A ver, ya le mostré Screenshots de la casa Y dijo, no Nomás tienes que llegar aquí A pie O sea, ya Esta es la casa O sea, vete para allá a pie Ya, pues Me fui derecho, ¿no, güey? Pero no encontraba, güey La casa Y le marcaba el ándor, güey De los celulares que Que la gente ahí tenía, güey Nada, güey Dije, no, pues ya fue un fraude, güey O sea, entonces Ahí como que tienes que ver Como que un plan siempre No sé Ahí mi cabeza fue No, pues, ¿qué hago? Pido otro taxi Me voy a un hotel en Cork Gracias a Dios Gracias a la vida Mis roomies, güey Como saben que yo iba A llegar, güey Y recibían llamadas De un número extraño Que era el de Ajá, el del taxi El del bar Se fueron Eran cuatro roomies Los cuatro se fueron Hasta caminar así, güey Arrededor de la casa Buscando Irtando Rubén, Rubén, güey Total que ya entre Ya yo caminando Yo miro un grupo, güey Así como de cuatro Y Rubén Y dije Aquí estoy Y ya di con Poner, güey Ellos le Marcaron Es que en el ándor, güey No me respondía Porque estaba en un Este Un número que no conocía, ¿no? No, güey Se le murió su mamá, güey Y yo Y yo ahí Chingue, chingue Ya dame mis llaves, güey Me va la madre O sea, me explico Fue una pinche historia O sea, sí, güey Para Y eso es algo que O sea, mi experiencia Aquí ha sido De De putazos, güey O sea Y de no creerse Porque eso está increíble Está para novela Sí, güey O sea, cuando Cuando fui a ICO Porque cuando vas Cuando aquí en las escuelas Tu primer día Te entrevistan Pues quieren saber Cómo es tu nivel de inglés Y les dije Esa historia, güey ¿En serio? Se quedan No, eres el primero Que le pasa a ese No sé qué No, güey Me ha tocado cada cosa Y de hecho, sí O sea, igual Ahorita La que cuenta Es la primera vez Que funciona Que paguen por adelantado Yo sabía No, sí, tengan mucho cuidado Yo siempre les recomiendo De que no No paguen por adelantado Sí, sí Es que es lo que Cuando ellos empiezan A hablar con alguien De que Oye, mira No, está disponible Sí, está aquí No, pues mira Voy saliendo Pero si quieres Te lo aparto Y digo Ya, ya ni contesto Ya, ya Te quita tiempo Te quita enojo Es muy Es muy Frustración Muy, muy Yo me arriesgué Te digo Yo por un momento Pensé que ya me habían Pero fíjate que Igual tú Cuando Como lo buscaste Que hablaste con Las personas de la casa Ya es algo distinto A lo que a lo mejor Las personas Sí, o sea Fue una videollamada Y me mostraron la casa Mi cuarto Que iba a ser No, se portaron Se portaron Muy bueno conmigo Todos en Landlord Todos se portaron Me sentí muy recibido O sea, bien recibido Así cuando llegué Me ayudaron en todo Me ayudaron Qué chido Qué chido ¿Cuántos eran? Éramos Eran Cuatro españoles Y yo Cinco personas en la casa Sí, era una casa enorme Esas de las de Balin College Ya ves que ahí está Medio fancy Pues era Era una casa ¿Y cuánto pagabas? Yo pagaba Cuatro cincuenta Y ya con bills Cuatro cincuenta Y ya con bills Está Bueno, Balin College Está lejos Pero el precio Es así Otra persona me decía Que Ah, oye Cuánto es el precio Porque He notado que Si vas más lejos A lo mejor Puedes ser más barata Y si es a lo mejor Más cerca Más caro Y le digo Sí Pero como está Irlanda de loco Con lo de la renta Ya ni sabes Ya no sabes Si mejor vivir A las afuerzas Ya no saben Ni qué es caro Ni qué es barato Porque uno aquí en el centro Te puede costar Novecientos Pero también Otra que te va a costar Trecientos cincuenta Y otra bien lejos Te va a costar Setecientos Oye, pero no se supone Que va a estar más barato Sí No, es que ya No sé si ya sea Por la oferta Y la demanda No, pues que todo Sube Hay más demanda Que oferta Y no hay un control Es mucho Sí, haces eso O sea, el gobierno No ha puesto un control De los precios Y eso es lo que a veces También da mucho Coraje, ¿no? O sea Este Pues yo ya Yo ya aquí tengo tiempo Yo ya tengo Mi cuarto aquí Ya desde ya hace Dos años ¿Cuánto tiempo ¿Cuántas veces Te cambiaste de casa? O sea, fue de De Baling Colic A una casa Enfrente de Cinemagate De Cinemagate Ah, pues aquí en frente Ah, sí, ajá Pero una casa así O vieja Así sin Yo no tenía Mi calefacción Ajá Que eso creo que Tienen que saber Que es ilegal Que te tengan Sin la Sin la calefacción Sí Es ilegal Yo ya sí Yo ya sí No, y Esa fue Y dije No, pues me voy a A mover Ahí yo pagaba Cuatrocientos cincuenta En el centro Lo que yo sabía Es que No te pueden sacar De tu casa En invierno Ah, no me sabía Esa Esa Que no te pueden sacar Según esto No te pueden tener Sin calefacción Y sin lavadora Te pueden tener Sin secadora Pero sin lavadora Ah, yo no tengo secadora No, yo sí Tengo, pero este Bueno, la casa tiene Sí, sí Y luego me cambié A Sandy's Wall Que es ahí Un minuto Subiendo De donde yo vivía Subiendo un minuto Ahí está La casa ¿Y dónde estás ahorita? Donde estoy ahorita Ah, qué chido Y ahí yo pago Tres noventa Más Deals Que son como cincuenta euros Ya Cuatrocientos cincuenta Para cerrar Sí, sí Que realmente Lo que se paga en Irlanda Es la luz Y el gas Y la basura Ajá El agua no se paga El agua es de grapa Este Otra cosa igual Que si se van a venir Se van a cambiar de casa Varias veces Sí Eso es normal Al principio Ah, cómo agarro una casa Y tú corriste con suerte De venir así Y aún así te cambiaste Varias veces de casa Es que Como lo mismo fue Por lo del COVID Entonces mucha gente Se empezó a ir Se empezó a regresar A sus países Sí, sí Entonces hubo más De más oferta Más oferta Que además Entonces Para ese entonces Era dos mil Dos mil Dos mil Dos mil veintiuno Como fue Enero dos mil Dos mil veintiuno Sí Mirabas en Marketplace Lleno de cuartos O así Pero no te imaginabas Cuántos cuartos Y hasta te decían No güey Si quieres te pago Para que te quedes Es que era Era demasiada La oferta Yo agarré La que era más conveniente Para mí Para ese entonces Pues que era Cerca de De Mercy Que está cerca Muy cerca de De Mercy Y luego Ya me queda cerca De mi empleo Pues que me queda Veinte minutos A pie Queda súper Céntrico Y caro no está No, sí La verdad que bueno O sea Dentro de todo Se te fueron acomodando Las cosillas Es que uno se tiene que mover Exactamente Eso es lo que le digo Cuando me preguntan Los de aquí Hasta gente De aquí Pero cómo lo hiciste Pues que tienes que moverte O sea Tienes que hacer Que las cosas pasen Bueno Mucha gente Tiene suerte Y se les va Como leas No Sí Sí Sí, es cierto El Ok, ok, ok Va a tener sentido Ya tiene un poco más sentido Las cosas Ya una vez Trabajabas ahí Tú te cambiaste de casa En ese tiempo Ibas estudiando Ibas mejorando tu inglés O sea Poco a poquillo Tuviste la vida Irlanda ¿Fue lo que esperabas? O fue algo distinto? No Para ser sincero No era lo que esperaba Pero tampoco es malo Ok, ok ¿Cómo qué imagen tenías? Yo tenía de Irlanda Pues como te la venden La típica Soleado Verde Y pues todo el día No todos los días O sea ¿Sí? Pero Sí, pero Pues o sea No me lo imaginaba tan caro Ah ¿Qué caro? Y es que No sé si es porque Desde que llegamos Pues tú y yo Pues tú y yo Ya tenemos tiempo Pero de que llegamos Irlanda ha crecido De manera Desenfranada Y me refiero en todos los sentidos Económica Social De infraestructura Por eso ha estado Se ha hecho más caro Y más caro Porque No sé si Ya ves que Piensan que Dublín Va a ser el segundo Vancouver No sé por así decirlo Porque pues Creo que Irlanda Es el primer país De la entrada Hacia Europa Por el Pacífico ¿Verdad? Sí Entonces Muchas empresas Se sitúan Además Como aquí los taxis Para las empresas Si no hay impuestos O sea Las empresas No tienen impuestos Por eso está Facebook Apple Facebook Todas las empresas Que miras En Silicon Valley O sea Google De tecnología Aquí están Lo que hace que Entonces haya más oferta O como que haya más inversión Sí O sea realmente El crecimiento de Irlanda Que lleva 20 años Y el crecimiento Ha sido acelerado Ha sido muy acelerado Y va a seguir Y se Y también por eso Por eso mismo Por su crecimiento tan rápido Por eso Hay tanto Hay problemas Por ejemplo En las rentas En la Que todavía no llega A haber un control Porque Pues porque Ha sido tan rápido Que no ha dejado tiempo De controlar las cosas A veces se dice Oye pero por qué no No sé A veces casas abandonadas Ajá Pero por qué no las arreglan Pues porque Tienen dueños O sea Porque están abandonados Es propiedad privada Al final de casa Entonces poco a poquito Tienen que ir arreglando Esas cosas Pero puede llevar años Todavía eso Sí Y eso Es un O sea El plan de Irlanda Para los que quieren venir Y este Y que se quieran Este Quedar acá O sea Irlanda Si se planea Que sea un Pues una potencia Así Fuerte O sea Como va Como va En 10 años Fíjate que va a estar Va a ser como un Vancouver Si acaso O sea Y el calentamiento global Al contrario Irlanda le está ayudando Sí O sea Es que Como que la situación geográfica Le ha ayudado bastante Sí Ahora aquí como que El verano Los ves un poquito más calientitos Sí Aquí el verano La lluvia La lluvia te pegó a ti El frío No Porque Mexicali es tan caliente O sea Mexicali llega a los 50 grados En verano Entonces yo quería algo frío Yo quería algo fresco No me molesta Pero no es algo que me agrade tampoco O sea Es algo que está Que lo aceptas Y que te adapta O sea Te adapta rápido O sea Una De esas Sacos grandes De un gorrito Y andas bien Y tus botas Para la lluvia Porque No es como que Puedas andar con Tornos normales Gente a veces llega Con chamarra de frío Súper grande Y todo así Yo así Así llegué Esa de León Ese que traía como Mapache Pero luego Está como perro mojado Porque llueve más De lo que hace frío Sí No, no Ya Bueno Poco a poco Te vas adaptando Te adaptaste Algo Algo que a lo mejor Si hubiera sabido Ya que estando aquí Que aprendiste Ah Hubiera hecho esto Me hubiera traído de México Uff No we Que no me hubiera traído We Tajín O sea Sí De hecho A Salam Le pedí Tajín Porque se trajo Un bote así grande Y me echen una bolsa Esa como de las de Ziploc Me echen No Tajín Salsas Salsa Del amor Salsa Tabasco O lo que tú quieras Todas las salsas Pero por ejemplo Lo de Valentina Tabasco A veces Botanera Eso lo hay en el English Market Pues será porque Nomás porque no he ido Nomás por la hueva No pues El juego es que yo me hubiera Traído O sea Personalmente O sea A lo mejor me hubiera traído No sé Es que Es que Es que Se te va en frío Y aparte siento que A lo mejor Aunque lo pienses Después te va a faltar Te va a faltar Siempre Siempre vas a Querer algo Que es que Que Extrañas Pero eso es Ajá Yo creo que Eso era eso Una ¿Qué te gustó Te gustó adaptarte a algo? Esa comida O Bueno el clima Dices que no Pero no sé ¿La comida Se te hizo difícil? No Porque yo siempre He sido muy simple Para comer Siempre he sido súper simple O sea Arroz Carne Pollo Con eso soy Soy Lo que hay aquí Papas ¿No? Te faltó papas Novia Cocina bien rico Entonces Paralisco como Muerto de hambre Cuando me hace ella Porque Tú comes bien básico Súper básico Y Cuando ella cocina Yo he conocido Cuando No sé Llegan con Hot Family Que llegan con Familia irlandesa Que les prepara la comida Ahí Y a veces dicen Un arroz bien básico Arroz hervido Aquí la comida Pues es básica Y el arroz no es algo Que se caracterice Por su gasto Exactamente No se distingue nada Por eso Se distingue por la La cerveza La cerveza Sí está buena La Guinness Sí está buena No Es que tienen de cervezas Cantidades Sí O sea A mí la Guinness Sí Sí me gusta Más en invierno Que la sientes como que Como Como champurrada Como champurrada Sí Como que todo espesa Sin albur La Bimesh La Morphic Son cervezas Negras Ajá Las Stouts Las Stouts Y Y depende Al estado que vayas Vas a encontrar una distinta Entonces eso sí Pero por ejemplo Si te gusta la peda Está bien Sí Sí Los irlandeses Toman Pero le meten duro Yo Yo se lo decía a mí A una ex Yo decía Es que yo no sé Cómo le hacen los arroz Para Para tomar Físicamente Biológicamente El cuerpo Después no sé cómo aguanta Tanto alcohol O sea No sé cómo le hacen Yo no puedo O sea Yo ya con esta Pinche Ya me estoy Buen lo pedo Vale entonces Terminaste lo de inglés Ya te adaptaste Para lo del trabajo ¿Te costó trabajo Lo del PPS? ¿O te lo dieron En el hospital? Lo de la carta No No Ese yo lo pedí Con un formato Que era para sacar Tu licencia De De Conducir A ver Cuéntese Ok Hay un Un formato Hace tres años No sé si se puede hacer Hay un formato Que tienes Que lo puedes tú Descargar de internet Que se llama NDLS Driving Test Entonces es un formato Que tú llenas En el que solicitas Tu PPS Porque quieres hacer Las pruebas De manejo Entonces yo Usé esa Porque mis amigos Es un tip Top secret Top secret Pero aplícanla Sí, sí Ok, ok La página La vamos a poner aquí Sí Llegué con ese El formato así lleno A lo del Revenue PPS number Y este No me preguntaron Nada Me preguntaron Tu dirección No, pues esta Tu fecha De nacimiento No, pues esta Ok Llena esto Así Me llegó No sé Como a las Dos semanas Me llegó Mi Mi Eso está bien raro Porque Eso del PPS Es que si no te das cuenta Siempre hay formas De Como de De hacer las cosas Aquí Siempre hay una forma Y Por ejemplo Lo de Yo conocí una chica Que ella tuvo Su PPS Antes De la visa Pero si ocupas la visa ¿No? Para sacar tu PPS No Justamente ahí me di cuenta Que no Y justamente le llegó Pero esa vez Que ella hizo Ella había aplicado En línea Porque por COVID Las oficinas estaban cerradas A lo mejor fue Diferente proceso Y Y lo que hizo Dice Pero ¿Qué pusiste Para lo de comprobante De lo de casa? Digo Del trabajo Ah, puse la carta A la escuela Y les A lo mejor Entonces Ahorita eso que dices Lo de Esa forma Para hacer las pruebas De manejo Aquí te sirvió Para sacar el PPS Y la verdad Se me hace súper bien Porque Cuando Si tú lo quieres hacer Como te dice Lo de Que lo saques Es un desastre Porque A veces tú vas a un trabajo Y te dicen No, para darte trabajo Necesitamos que tengas PPS Y que tú vas a lo del PPS No, pero para el PPS Necesitas un trabajo Un amigo Boliviano Este Donde yo trabajaba Como cleaner En un gym Ocupaban a otro cleaner Pero de urgencia Entonces yo lo mandé a él Y a él le dieron una carta Para el PPS A mí me la dieron así Yo entré a trabajar Y en el trabajo Yo le digo Me dijeron ¿Tienes PPS? Y le digo No, este Ah, no te preocupes Te vamos a dar una carta Y sí, me dieron la carta Yo fui al PPS Es que era como una La carta decía Una oferta de trabajo No, ni siquiera eso Porque decía Nada más es una carta así De la empresa Que diga Este No sé Rodrigo Va a trabajar Va a trabajar aquí conmigo O está trabajando aquí conmigo Y pedimos que tenga el PPS Inicia Inicia O inició tan día Y firma del No sé Del gerente Y ya No sé Es que te digo Hay tantas formas Y cada uno tiene A veces suerte A veces no A veces tiene Es algo normal Es súper importante Que lo saques Pero yo digo O sea Para no sé A ver si tú Lo más importante Para mí Cuando llegues Es conseguir alojamiento Ajá Eso sí Es lo más Lo más O sea No te distraigas No importa No importa No importa el PPS No importa Incluso no importa Es un cuarto De dos por dos O sea Lo importante Es que tengas Una dirección Un lugar donde ya Va a estar ahí Para que te lleguen Tus documentos Y que puedas aplicar Para otros Los otros papeles Y una vez que tengas El lugar de dormir El banco Muy importante El banco Que ahorita anda muy de moda El banco electrónico Que yo no creo que Le llaman Money Beam Algo así Que No sé La verdad Si sea buena opción o no Al principio Yo digo A lo mejor al principio Es buena opción Porque Así tienes tu cuenta rápido Pero después En esa cuenta O en ese banco Electrónico Tienes que pagar al mes Y con el banco Grande no pagas O que tengas Una cantidad mínima De dinero Exacto Sabes que La aplicación Revolut Ajá La Revolut Estás siendo Va a ser aceptada Para que sea tu banco O sea que ya Vas a poder aplicar En línea desde México Y que te llegue Una dirección Y ese Y ese ya es tu Ah porque Yo sé que Actualmente Necesitas tener Como tu residencia De aquí Para poder aplicar La Revolut Oh Eso no me lo sabía Eso yo no lo sabía No sé Puede cambiar Y eso a lo mejor Hay que ponerle ojo A lo mejor No sé si ven esto No sé Un año después A lo mejor A lo mejor ya está Entonces es bueno Echar el ojo ahí Por ejemplo Eso del banco electrónico El otro que se está aquí Yo le decía Ok sácalo Sácalo al principio Porque así tú tienes el banco Y a lo mejor te sirve rápido Pero saca también Lo del aire Porque la del irlandés Te va a tardar un mes A mí me tardó Cuando yo llegué Y fue antes de la pandemia Era un mes Y ahorita vas igual Sigues He o personas que han llegado aquí Me han escrito Oye llegué Y no sé qué Nos hemos visto He acompañado al banco Y les dicho No tenemos Ah es que aquí es por cita Es por cita No es como en México Que llegas aquí a abrir una cuenta Y ya te pasan Y firmas Así como dices tú Así me pasó Tuve que aplicar Fui al banco Llené documentos Me dijeron Te va a llegar un documento a tu casa Que va a ser como que tu NIP Con ese NIP vas a abrir el app Y con el app vas a solicitar una Ah no sé Fue un desmadre Fue un desmadre Que ya ni me acuerdo Si es así Llegas al banco Te revisan tus papeles Ajá Para ver que todo es un horror Pero solamente lo revisan Para poderte sacar la cita Ajá Para sacar una cita Te dan la cita Como en un mes aproximadamente Para nomás llevar otros documentos Para volver a llevar Los mismos documentos Que tú le mostraste Ya vas Te abren la cuenta Y te dicen En una semana Te va a llegar Como que tu NIP Te va a llegar el NIP Y la tarjeta Y con eso Ya te puedes abrir la cuenta en línea Y ya te dan Y ya con eso Pero lo bueno Que como tú entras Al banco de aquí de irlandés Que es el AIB Normalmente Puedes No te van a cobrar Porque tienes cuenta de estudiante Entonces A mí no me dieron cuenta De estudiante ¿Qué? Porque ya Ya no había Ah Sí güey Me dijeron No es que sabes que Ya no hay cuenta de estudiantes Y yo ¿Cómo que no hay? Son físicas ¿O qué pedo? No pues te vamos a dar una cuenta Normal Y yo no Pues cuál es la diferencia No pues nomás que En la normal No no En la normal tienes que tener Esta cantidad de dinero Para que no te cobremos Al master Ah ok Tú al estando Cuando tú terminaste El segundo curso Tú ya estabas viendo Para entrar a la master Sí mira Haz de cuenta Incluso que también Fue un error mío Por no preguntar Yo terminé Para cuando yo terminé Mi segundo Yo ya había sido Aceptado En el master Pero Eso fue como en junio Yo entraba al master Hasta septiembre Entonces yo tuve que pagar Un tercer curso Porque yo se me apendejo Y dije No pues No voy a estar Tres meses No como era Es que Pagué el tercer curso Y se me atravesó Mi renovación De mi visa Entonces yo les dije Ah ¿Saben qué? ¿Qué tengo que hacer? Porque ya voy a entrar al master Pero sigo en mi curso de inglés Miraron mis pagos Y me dijeron ¿Lo pagas ella? Y dije Sí Y me dicen Es que Si ya vas a entrar al master Pues ya no tienes que Pues pagar un curso Y pagué Dos mil euros De De gratis De gratis Entonces Ya lo pagué Pues fui a mi curso Duré dos meses Y le dijeron ¿Saben qué? Pues ya voy a entrar al master ¿Y no te devolvieron dinero? No me lo devolvieron Porque yo supe de gente Que a lo mejor Se tuvo que ir Se tuvo que regresar Y le regresaron un poste No me lo devolvieron Porque es que no era de emergencia Ah Ok Ok Por eso Ok A lo mejor Sí Porque los ejemplos Que yo había dado Eran de Era porque eran de emergencia Sí Pues algo es otra vez Hoy Pero ya no Pero no Y pues ya Ya entré al master Pero ya pues Ya tenía un nivel de inglés Un poquito Más avanzado Entonces ya entraste a la master Ok Y ahora ¿En qué escuela entraste? A la UCC A la UCC A la de Cork A la University College Cork Ok ok Está muy bonita Está muy bonita Sí Tiene la entrada Así Muy Así Nomás es la entrada Porque ya entras a los A los salones Yo solamente la he visto De fuera O sea Metes a verla Se ve Se ve Se ve De por fuera Está bonita Tiene sus pasajarios Bonitas Es una de las mejores Escuelas de Irlanda Y de Europa Pero está muy cara ¿No? Es cara Sí Si no entras Con beca Es cara Es muy cara ¿Cuánto te salió a ti La UCC 15 mil euros 15 mil euros Es lo que te cuesta Una casa ya En Infonavit Y todo el dinero Bueno Tú dijiste Bueno Veniste ya con dinero Ahorrado Entonces ¿Cuánto tú tuviste Que ahorrar? Pues ya Después de los gastos Creo que junto a ese caso Otros Me quedaron como Cinco ya De todo lo que gasté Cinco Creo que junto a otros Cinco Le pedí al banco Tres Y Ya lo otro Ya lo pagué Conforme me fui Oye ¿Y lo eso del banco Te costó trabajo pedirlo? No Por el app O sea Tú entras al app De AIB Y te metes a Aplicar Sí Y luego ya te salen Como opciones De que Para la casa A préstamo Que para el carro Ya pues me metí A préstamo Y ya me metí A la primera versión Que era Creo que era A préstamo No me acuerdo Cómo se llama el nombre Y ya te aparece Cuánto quieres Y cuánto A cuánto tiempo Entonces ya Te va saliendo ahí El cálculo Entonces es así Pues así fue como Ya lo hice Entonces Oye Pero no Pusiste que era Para escuela ¿Verdad? Sí Sí O sea Yo le No es que No te preguntan Para Para qué Esto más Te preguntan Cuánto ganas al mes Y si tu Salario está vinculado Con tu cuenta Y ya Para que vean Como para que Comprueben De que puedas Que ha recibido dinero Trabajando 40 horas 60 Y como ya había ahorrado mucho Desde México Ya se miraba en la cuenta Pues que ya había ahorrado mucho Entonces dije Ah pues este güey tiene dinero Vamos a sacar Porque yo he sabido De que a veces Para cuando son cuestiones De escuela A veces el banco No quiere prestar Porque Porque si no puedes pagar El banco se vería mal Exactamente Y al banco Se vería mal Reclamándole A una persona Que quiere Que quiere pagar Sus estudios Y se debe salir Con razón Ya no me han prestado Perdóname de que pagué Ah ok 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 Oh bueno Que chido la verdad Si lo Pero por ejemplo ¿Crees que hubieras podido Ahorrar ese dinero Sin estar en pandemia? No porque Ahorita nomas puedo Trabajar 20 horas O sea ya me gradué Bueno me gradué En marzo Pero ya terminé El máster Pero yo aún tengo Mi visa Mi STAM 2 ¿Está en 2 o la STAM 4? La 4 es la de trabajo La de la 2 Entonces yo tengo STAM 2 Entonces esa Ahorita como ya no hay Ni pandemia Esa todo normal El gobierno nomas Me deja trabajar 20 horas Durante periodo escolar Y 40 horas En verano Entonces Si no hubiera sido Por la pandemia No hubiera ahorrado Porque pues ¿Cómo? Porque trabajando 20 horas Así puedes Vivir aquí Trabajando 20 horas Pero ahorrar Que no les dé miedo Oye ¿Cómo le digo? No sí puedes Sí sí yo también Yo también Yo le llegué a ser así Yo también estoy súper Súper así confirmado De que Súper seguro De que Con 20 horas vives Sí Vives Vives Sales Sales Sí sí sales Pero Pero que tengas a ahorrar Como por ejemplo Para un futuro Después meterte en una mezclilla Lo veo más difícil Con 20 horas Necesitas mínimo El cuarenta Treinta y seis Yo creo ¿No? Treinta o treinta y seis horas Para que puedas ahorrar Buen dinero en ese tiempo Que Lo hacen Sí O sea honestamente O sea gente Gente que dice No solamente Trabajo 20 horas No Trabajas Y es que ahora También yo Sí Y es que también Yo he sobrevivido Trabajando como freelance Haciendo videos Y este foto Entonces Si no hubiera sido Por lo de freelance Si no sería Por lo de freelance Porque todavía Lo sigo haciendo Por lo de freelance Que no hubo Si no hubiera sido Por la pandemia O sea No lo quiero decir Pero pues Si lo cambiaba Sería como Le tomé ventaja Sí, sí Te sirvió A ti te ayudó O sea para ti O sea para mucha gente Fue muy malo Para otras no Entonces es como Tú tomas las oportunidades O sea tienes que verlas Y a veces Pues ni modo O sea los sacrificios O sea yo no Cuando trabajaba 60 horas Estaba cansado Todo el tiempo O sea Dormido Mi salud Estaba pésima O sea Estaba muy mal Pero Pues lo Compensa No Pues bueno Si voy a estar trabajando En las noches Pues voy a usar dos días Así para descansar Y un día para salir Y así O sea Y así Y te aferras a una Una rutina Y claro Tienes tus bajos Tus altos y bajos A veces ya Ya quieres tirar la toalla Ya dices Ya estoy hasta la madre Otra cosa igual Les digo Cuando llegan Que van a tener Crisis existenciales Pasa de todo O sea De todo te pasa Por la mente Sí Pero eso está bien Le digo Pasa Al final pasa Como ves A lo mejor No sé Si tú Ahorita ya Como ves el tiempo De que hiciste Lo de la maestría Todo lo que pasaste El trabajo Y todo Ahorita que estando relajado Dices ¿Valió la pena? Sí Sí No hubiera sido Por todos los madrazos Que te metes Aquí Sobre todo aquí O sea Porque estás solo O sea No está tu familia Para que te consuelo O que te escuche Oye Yo por ejemplo Te lo voy a poner así Yo fueron desde el 2020 A 2021 A finales del 2021 Yo No salía O sea No tenía como que ese grupo de amigos Como todo mundo aquí tiene O sea Yo era Dormir, trabajar, escuela Así durante año y medio Pues fue una chinga O sea Mental Físicamente Y ya Pero después de todo Te vuelves más simple Te vuelves más ¿Cómo le dices? Como Más Todo se vuelve más gratificante En cosas más chicas O sea ¿Cuál era el nombre de tu maestría? Se llama Maestría en Film and Screen Media ¿Y cuánto tiempo duró? Un año Desde septiembre de 2021 A septiembre de 2021 15 mil euros por un año Sí Oye pero ¿Y por qué no hubo oportunidad De que pudieras sacar una beca O algo así? Es que Como el área de cine aquí No es como primordial Ah No es como que haya muchas becas Ah Con razón Porque yo conocí una persona Que estaba en UCC Por la maestría Pero Creo que Igual estaba como en 16 15 Y creo que terminó pagando 8 Pues como Salam Le salió gratis Sí Pero es que Salam Ay pero Salam Salam Pues que un día venga aquí Ya ya Hablamos con él Hablamos Todos Abrazar todos Sí Hablamos Porque un día hablamos con Salam De hecho Tengo un video con Salam De doctorado Él está en doctorado Pero es en física Y Y es una materia De aplicada física cuántica Entonces La verdad Es una mente Es otra Entonces Tuviste que pagar Ok Eso no hubo oportunidad Empezaste un año Después de eso O sea Incluso a lo mejor Si hubieras pagado El curso de inglés El tercero El tercero Bueno lo pagaste Pero que lo hubieras terminado A lo mejor al terminarla Tu hubieras tenido otro Un cacho más O Hubiera podido Extender Porque no sé No sé si saben En el 2020 2021 Hubo extensiones De visas Para todos Y Es cierto Y tú no lo hiciste Yo no porque Pues yo era nuevo Yo no la podía aplicar Entonces Por ejemplo Si ya Si ya pagas Tu tercero Y estabas por terminarlo Te podías quedar De hecho De hecho Lo extendieron como Tres veces O sea Hubo gente que se quedó Un año más Con inglés Como casi Cuatro años Cuatro años Exacto Y eso yo no lo sabía Es que uno no 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 puedes saber todo No puedes saber todo Pues uno Uno ya tiene su plan Y ya como que se aferra A ese plan Yo dije Yo quiero ser un máster Apareció la oportunidad En ese entonces Apareció Y dije Lo voy a hacer Y pues Se dio Cuando Cuando terminas la maestría Ajá Y tú ya terminaste El curso de inglés ¿Qué pasa? Ok ¿Cómo puedes quedarte más? O sea ¿Para qué te da El estudiar la maestría? Por ley Puedes aplicar A una visa Que se llama 1G Que es un permiso De trabajo full time Ok ¿Por tiempo limitado? Para latinos O bueno Si lo puedo decir Latinos de todos Los de Latinoamérica La puedes tener Por dos años La 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 pides un año Y la debes renovar El siguiente año Ok Si tienes la suerte O De que una empresa Te contrate Después de esos dos años Vuelves a aplicar A otra Ya la visa Ya la 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 A mí lo que me pasó Con el máster Fue que como yo ya Yo ya tenía experiencia En video Sí Empecé a hacer aquí Trabajillos Como de Freelancer Pues yo me iba a grabar Así como Como tú Yo me iba a grabar A la iglesia Y hacer un video acá Entonces empecé a armar Mi Tu portafolio Entonces lo vieron Los de la escuela Y ahorita estoy trabajando ahí Estoy trabajando para UCC Para la UCC Para el departamento Audiovisual Ok ok Pero ahorita Bueno ahorita Lo que estaba diciendo Es de que Tú ya terminas en marzo Ajá Y tu visa de uno Que ya aplicaste para ella Ya la apliqué A mí se me vencía Mi visa La que Ah la de estudiante La de estudiante Se me venció El 31 de diciembre Del año pasado Sí Yo apliqué Yo saqué Apliqué para la cita El 5 de diciembre Estamos a 24 de enero Y no me ha llegado Ningún correo Ok Sí O sea eso de las visas Está tardando Está tardando Sí Ya lleva Un mes Un mes ya Más de un mes O sea un mes Que no te han dado La fecha de la cita No me han dado fecha Porque todavía Te dan fecha de la cita Pero no es como que No te van a decir Ven mañana No pues vente en dos semanas Y luego son otras dos semanas Que te va a llegar O sea un mes Otro mes Sí Ok entonces Y es por eso que en este momento Estás trabajando 20 horas 20 horas nada más Y no full No las 40 Sí Ah ok ok Pero una vez que tú ya tengas O al menos ya noticias De la visa de que tú ya la tienes Vas a poder trabajar dos años Full time Sí full time Al menos dos años por ley Sí por ley Si tú no consigues Que tener el trabajo permanente Y tú ya te des visa Y conviertas tu visa de trabajo Perfecto Perfecto Ok eso es realmente De las cosas que Que a veces hay dudas De que oye Que me sirve a lo mejor Estudiar la maestría Es cara Depende a lo que El área que vayas A lo mejor también Hay maestrías más baratas En Dublín Pero son más generales De hecho aquí hay otro Hay otro colegio donde Tú eres de las pocas personas Que conozco que está en UCC Por el precio Pero hay mucha gente Que estudia la maestría En Griffith Griffith Sí En Griffith College Que también está en Dublín Y está aquí en Cork Sí Que se tiene como tipo Maestría Obviamente para eso Si tienes que tener ya El nivel de inglés Depende de lo que vayas a estudiar Pero en unas te piden Creo que el mínimo El B1 Y Y ya puedes aplicar Para la maestría Y lo mismo O sea una vez que apliques Para la maestría La terminas Y puedes aplicar Y también tiene costo Esa visa Pues no la he pagado todavía Pero supongo que sí Pero es que como no No he ido O sea no sé No sé cuánto me va a salir Yo espero que no cueste Más de 300 euros No creo Creo que la visa en general Cuesta 300 La de estudiante al menos Y espero que me la den por un año Porque si me dicen No pues la vamos a poner De enero a enero Y pues no mames Es un mes que me tuve que esperar No O sea sí son Ah no A mí una vez me pasó Sí Este Que la No me dieron la cita Y hasta que me la dieron Todavía faltaba mucho Para la cita Y me la pusieron Sí A mí me la pusieron El día Que fui la vez pasada Ah Esto supongo que va a ser igual Ok ok Bueno entonces ahí va O sea ya va Esperando eso Ya tienes tu trabajo Ahorita ¿Cómo te sientes? Me siento bien Fíjate que Este Como ya estás en un país Europeo Este ya piensas que Llegar a otro país Ya no es tan Tan Difícil ¿Has viajado a otros países? No mucho porque pues Digo Pero trabajo Puedo trabajar No pues nomás Aquí en Irlanda Pues a A varias Este Ciudades Por toda La costa Este He viajado a Londres Y A Portugal Nomás esos dos países Y pues nada más O sea Hay mucha gente Que en tres años No sale de la ciudad Es que sé Nada más me fui a Londres Y a Portugal Como mi plan era Venirme a hacer la maestría Pues todo mi dinero Se fue Se fue en la maestría Pues casi no viajé Pero ya Pero a México Ya me fui Y ya Ahí México Si te fui Ok ok Vale vale Entonces está bien Entonces a seguirle Seguirle sí Y Y pues a ver a lo mejor Más adelante Otro video A ver qué Claro Cuánto te costó Si sí pudiste Qué otra historia te pasó Me ha pasado de todo Este Pues o sea No No Cosas malas No me han pasado Cosas malas aquí O sea Gracias a Dios Ah Por la parte de la seguridad ¿Te ha pasado? No me ha pasado nada Al contrario ¿Cómo sientes el país? ¿Seguro? Es seguro Por lo general En términos Es seguro O sea Digo Tampoco te vas a ir a A meter el barrio más Peligroso Me creerás que yo no conozco barrios Ni yo No Pues supone que es Blackpool Pero Yo lo vi en el bonito Pero bonito No Supone que es el norte De Cor Pero yo he ido para allá Y no me ha pasado nada He ido solo No de noche Pero pues he ido Ya que estamos bien acostumbrados No en los lugares No o sea Es muy seguro Irlanda O sea Yo me he venido Este De fiesta Solo Desde el centro Hasta mi casa Completamente solo Usando mi celular No me pasó nada Pero Es bueno Que tengan Siempre es bueno Nunca está de más No Que bueno Vale pues yo creo que Eso es todo lo más Que quieras agregar No pues que se vengan Pues que se vengan Que se animen Porque si les cambia la vida Así 360 grados Te cambia la vida En muchos sentidos Y lo vale Lo vale muy cabrón Sí Está bien Está bien Está bien Ya saben Aquí está Rubén Si quieren saber un poquito más de él Aquí vamos a dejarle sus redes sociales Y pues gracias No a ti güey gracias Oye pues vamos a hacer una con todos ¿No? Un día Ajá Una con todos Con el Salam El Alex A ver Este Alex también Que ya lleva El Alex también Ya va por el tercer curso La ha rifado Entonces también Que ha pasado También que otra cosa Este Salam Que al contrario Que él vino por Por el doctorado Directamente También que ha pasado Que ha pasado Sí Y pues sí Estaría bueno Entonces nos vemos Entonces hasta la próxima Gracias por verlos Y Bye bye ¡Suscríbete al canal!